bienvenidos a un nuevo vídeo bueno como le dije en el otro vídeo anterior vamos a conectar las palabras ahora para que concida comencemos de una vez primero lo voy a hacer con el marcador fino luego lo haré con el marcador de punta de pluma vamos a escribir la palabra hola y bajamos siempre vamos a estar pendiente de las letras que suben y las que bajan como aquí bajamos aquí subimos y aquí bajamos de nuevo perfecto después rellenamos esa parte de acá hay diferentes maneras de hacer de un lado y con el último lado enfocamos la que suben y la que bajan y bajamos aquí subimos aquí bajamos aquí bajamos aquí subimos aquí bajamos aquí también y luego rellenamos hay dos maneras de rellenar si la quieres rellenar toda o la quieres rellenar con puntitos a la mitad así con círculos con manchas 4 1 completas 2 i cómo hace la inversa y el negro arriba y el robo abajo ya lo podrás hacer del color que quieras esta le pondré puntitos así también está esta manera con el marcador de punta de brocha así y luego lo hacemos de una manera diferente para que así se vea más cubo también podemos recortar esto y ponerlo en otro en otra parte que se vea más diferente también está la parte de hacerlo tradicional que es el lettering falso que solamente lo rellenamos recuerde que tiene que tener enfocado en la letra que suben y la letra que bajan nada te ayuda mejor que la práctica y quedaría así también podrías decorarlo con algunas hojitas de diferentes colores ya sea negra, azules, verdes o algunas flores o chispas y la rellenamos también la podría llenar de puntitos así quedaría así quedaría con sus puntitos recuerden le dejamos el rabito para que así cuando vengas a hacer la otra letra puedan conectarse así siempre dejamos el rabito con el rabito se puede encontrar cualquier palabra y listo hasta aquí ha llegado el video de hoy espero que les guste bye hasta la próxima